En representación de la Comunidad República de Chile, agradecemos a la población casmeña por su preferencia y acogida. Gracias a ello, las vacantes al primer grado de secundaria se han agotado. Por ello, invitamos a todos los padres de familia al Festival de Matrícula y Ratificación, en horarios de 9 a 12, durante la semana del 15 al 19. De acuerdo al orden alfabético de los apellidos de los alumnos. Institución Educativa República de Chile ofrece una educación basada en proyectos educativos como son Uso adecuado de residuos sólidos para el logro del aprendizaje destacado, el barómetro de la buena convivencia, huerto ecológico, cantando en el karaoke, leo y comprendo. Señores padres de familia, les esperamos en Prolongación de Peña, Manzana, Lote 20, desde lunes 15 al viernes 19 de febrero, para ratificar y matricular a tu menor hijo. También tendremos la participación del Banco Azteca para otorgarle un préstamo para útiles escolares. Institución Educativa República de Chile.